Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Como ya vieron, esto no es un video de vlogs, sino es más como una conversación. Por aquí les presento a mi coñado Mauri, que hoy me va a ayudar a hacer este video, porque creo que está padre, una, conocer la opinión de un hombre, dos, que es mucho más joven que yo, creo que nos llevamos como 11 años, algo así. Entonces, pues por eso justo quise hacer este video, porque creo que como mujeres siempre queremos ver como la perspectiva del otro género ante ciertos temas, porque obviamente no somos iguales. Entonces, por eso es que quise hacer este video. Y además, como es febrero, Día del Amor y la Amistad, pues creo que es padre tocar estos temas. Cabe mencionar que solamente es nuestra opinión, o sea, no significa que es la verdad absoluta o que lo que digamos tiene que ser así. O sea, de hecho, me gustaría que los comentarios de cada pregunta o así, ustedes nos dejaran su propia opinión, qué piensan de la situación, y creo que eso ayudaría muchísimo, pues para ver cómo piensan las mujeres y los hombres, y también la edad, porque siento que ese es un factor que va cambiando, pues tu perspectiva y, ¿no? O sea, cómo ves las cosas. Entonces, vamos a iniciar con la primera pregunta. ¿Estás listo? Listo, listo. Entonces, ¿qué es el amor para ti? Para mí siento que es un sentimiento en el cual sientes como una responsabilidad afectiva para cuidar a una persona. Obviamente puede ser tanto una mujer o un hombre. Incluso no tanto vienes siendo en una relación, sino el amor que le tienes a tu padre, a un hijo, o incluso una mascota. Para mí es ese sentimiento de protección. Ok. Y se me olvidó mencionar, te dijeras, ¿cuántos años tienes? 22 años. Muy padre lo que, o sea, pues sí, o sea, como que tu definición del amor, y obviamente pues cada quien tiene la suya, y hace poco escuché de alguien, y creo que comparto esa parte, o sea, esta mujer dijo, para mí el amor es ver feliz a alguien, o si yo puedo aportar a que esa persona sea feliz, para mí es el amor. Y yo creo que le sumaría esta parte que mencionaste, ¿no? O sea, como cuidar, proteger a la persona, o sea, justo es como que estén bien. Creo que eso como que es el amor. ¿Te gusta celebrar el 14? Sí, siento que todos lo vemos ya desde un punto como económico, o de cierta manera ya sobre mercadotecnia. A mí mi forma de celebrar es saliendo a comer, o sea, haciendo un picnic, o cosas en las que puedas conocer más a la otra persona, no solamente con ese tipo de detalles. Y más que nada que yo, igual una forma de demostrar mi amor, no es tanto comprando cosas, sino es haciendo. Por ejemplo, a mí me encanta hacer de comer. Hice esta pregunta porque justo creo que es muy sonado esta parte de que es una mercadotecnia solamente para el consumismo, y toda esta parte, pero pues creo que también se vale para quienes, si lo hagan, pues disfrutar este día, ¿no? O sea, como tal vez hacer un poquito más de lo que haces todos los días, porque obviamente el amor es todos los días. Pero sí se me hace una fecha bonita, padre, y justo por eso hice aquí en mi spot, en la buena virtad, para tomarnos unas fotos y así. Porque creo que, bueno, yo sí soy de esas que, o sea, cada fecha que es como festiva o algo así, o sea, como que sí hacer algo al respecto, no solamente hacer tomas, pues sí, ya pasó la fecha y, ¿no? O sea, como que a mí sí me gusta. Pero sí a mí sí me gusta festocar el 14 de febrero, pues a ti también, ¿no? Sí. Lo que acabas de decir. Y algo que recordar son dos cosas. Una, que no solamente el 14 de febrero es con la pareja, y si no tienes, no te debes de sentir mal, sino al contrario. O sea, también puedes celebrar con tus amigos, con tu familia. Y dos, no necesariamente te tienen que comprar cosas o la parte material. O sea, a veces tiene como más valor si la persona lo hizo, pues con sus manos, se tomó el tiempo. O sea, como que algo más, tal vez no te llevó al mejor restaurante del mundo, pero pues te hizo un picnic súper bonito, ¿no? Una cena romántica y así. O sea, siento que esos detalles hasta tienen más valor. Entonces tampoco se guíen por esta parte, pues material, que tengo que gastar mucho y le tengo que dar un súper regalo. O sea, realmente no. ¿Has sido muy noviero? No. Bueno, tuve una época, o sea, en la prepa, cuando tenía que serían unos 10 y... No, unos 15 y 16 años. Cuando salí, de hecho, de la prepa, no era muy difícil que yo llegara a encajar con alguien. O sea, mi última relación fue hace como un año y medio, con la cual duré tres años. Y de ese entonces para acá no he tenido ninguna relación formal. Nuestra generación suele tener más bien una mentalidad un poco de niños y un poco más que nada inmadura. Y no sé, no digo que yo sea el más maduro de aquí, porque no. Pero no sé, como que sí suelo tener mis responsabilidades y mis metas muy claras, que tal vez igual es por la gente con la que me he relacionado, pero es muy difícil encontrar a alguien que encaje conmigo respecto a eso. Y pues para ser más breves, no. Ok, yo creo que es bueno, no, pues sí, o sea, como conocer a muchas personas, ¿sabes? O sea, como que vivir esa etapa, o sea, muchas veces no andamos por aquí, por allá, porque justo, o sea, las etiquetas, ¿no? Ya sea para hombres o para mujeres y cosas así. Sin embargo, tal vez yo no fui como de relaciones largas o novios y así, pero sí ando en mi etapa de loquilla, ¿no? De por aquí y por allá. Y creo que eso te permite justo conocer a otras personas, saber que sí quieres y que no, y que no te quedes con las ganas, por ejemplo, ¿no? En mi caso, que ya tengo una relación estable así, o sea, que no te quedes con esa espinita de, uy, hubiera loqueado más, ¿no? Hubiera andado por aquí y por allá y no quedarte con el primero que conoces, porque entonces no tienes como esa referencia de conocer a otras personas. Y sobre todo siento que también te ayuda mucho a tener como que un estándar para elegir a alguien. Sí, y ojo, o sea, no estoy diciendo arriba la promiscuidad y andemos todos con todos. No, pero tampoco hay que satanizar esa parte de no conocer a gente solo por esta parte moral de qué van a decir en mí o todo eso, sino simplemente es, conozco gente, estoy en mi mejor etapa, y entonces el punto es que no se arrepientan después del paso de los años, ¿no? O sea, y si encuentran al amor de su vida, que es el primero, también está padre, ¿no? O sea, porque no muchos corren con esa suerte. Sí, sí. Pero el punto es como disfrutar de esta parte y sí creo que conocer, pues obviamente te genera experiencia y eso al final hace que elijas mejor cada vez a tu pareja, ¿no? Porque ya sabes, esas red flags, ¿no? Esos puntos que no vas a permitir y que no van como a ningún lado. Y justo hablando de esta parte, ¿en qué te fijas cuando conoces a una mujer? O sea, ¿qué te llama la atención a primera vista? Pues físicamente, a mí me gusta mucho que sean, o bueno, tengan una cara definida. O sea, que tengan como la barbilla, este, ¿cómo se llama? Marcada. Sobre todo también algo de lo que últimamente me he fijado mucho, es que como yo hago ejercicio, aunque no se vean, pero voy al gimnasio, me gusta eso también. Si le quitamos la sudadera, quedan de que si se nota. Ojalá. Porque no vamos a hacer aquí. Ojalá. Ajá. Pero algo que me he dado cuenta es de que precisamente como yo me cuido, hago ejercicio y todo eso, pues obviamente también busco a alguien que congenie conmigo en ese aspecto, que también se cuide, vaya al gimnasio y todo eso. Igual es un factor que al menos a mí influye mucho emocionalmente. Algo que me atrae mucho de las mujeres es que sean cultas, que sepan, este, o sea, literal, o sean datos curiosos sobre historia. Algo que también es, como me gusta mucho la naturaleza, es que les guste eso mismo, la naturaleza, salir a pasear a un parque, a un bosque. Me fijo mucho cómo se lleva con su familia. O sea, me he dado que eso influye muchísimo, muchísimo. Me gusta igual mucho salir de fiesta, igual como dices en tu época de lo que hay y todo eso, pero también siento que hay un nivel, ¿sabes? Al que, como dices, de lo que era. O veo a una chica que sí le gusta tomar bastante y sobre todo que presume que toma mucho, es como de, esa es una de las red flags que yo digo, no, de aquí no. No porque esté mal que ella lo haga, porque, pues, todos son libres de hacer lo que quieran, pero al menos para mí, pues, no es algo que vaya conmigo. Siento que todas esas características, ¿no? O sea, que acabas de mencionar que te gusta, pues, en una chava o así. O sea, creo que es, te vas dando cuenta, pues, con el paso de tiempo, ¿no? O sea, con las citas, que te des el chance de conocerla y así. Sí, pero siento que, por ejemplo, ¿no? O sea, si en esa etapa, cuando conoces a alguien, o sea, es evidente que lo primero que te va a llamar es el físico, ¿no? O sea, obviamente, eso de que no hay que fijarse en el físico, sino en los sentimientos, o sea, eso no aplica porque evidentemente te tiene que ser atractiva la persona, pues, para que haya como ese gancho de, hay diez, ¿y por qué solo una? Pues, porque me atrajo esta persona, ¿no? O sea, físicamente, y dos, por ejemplo, yo me fico si saben mangar o no, o sea, siento que para mí es como un atractivo que sepan bailar. Tres, que sea como una persona divertida, que le guste echar la fiesta, o sea, no me gustan, por ejemplo, esos tipos que, por ejemplo, están en el antro o así, y que mamonean, así como, wey, yo, y tráiganme. Yo odio ese tipo de personas, sí, o que se te acerque y así como que yo soy el galán y en todas mías, o sea, como odio esa personalidad, entonces yo prefiero, y justo ese tipo de cosas, pues, me llaman como la atención de esa persona, ¿no? Y así, o sea, como así a primera instancia, que es lo que, si estás en el antro o así, con algún lugar, ¿qué es lo que te llamaría así como la atención de alguien? O sea, ¿algún comportamiento o algo que digas tú? ¿Algo en especial? Ajá. Que también tengan la iniciativa. Me mata, o sea, porque es, pues, no es, más bien, no es para nada común que una chica sea como que la que tenga esa iniciativa, que también sea divertida. Y, por ejemplo, justo, esta pregunta la iba a hacer más adelante, pero creo que sale a colación ahorita con lo que acabas de decir, o que ya te gustó la persona y así, y, o sea, por ejemplo, ¿cuáles serían como las técnicas de ligue? O sea, yo, por ejemplo, yo antes, no creo que sea como la tía, en mis tiempos no, pero la verdad es que yo siempre he sido de no dar el primer paso, o sea, siempre como que el hombre lo dé, pero yo aplaudo mucho a las mujeres que sí lo hacen, pero por mi personalidad no, no podría yo hacerlo, pero yo aplaudo a las que sí. Y entonces, o sea, siento que, por ejemplo, en mi caso, no sé por qué, o sea, no sé si es suerte, porque creo que no a todo el mundo le pasa, o no sé, pero, por ejemplo, si yo, niño que me gustaba, como tú dices, a lo mejor otra vez a la mirada, o no sé, y ya él se acercaba, y justo uno, pues, si te gusta, pues, te abres y hablas y todo esto, y ya, o sea, sucede, ¿no? O sea, pero es como que yo lo, es como una forma de yo lo escogí primero, ¿sí me explico? O sea, como yo vi a este chico y sin querer cayó, ¿sabes? O sea, es así, pero sin yo acercarme ni nada. ¿Por qué ha pasado? No tengo idea, pero así he tenido la suerte de que chico que me gusta, chico que no, ajá. Y entonces, por ejemplo, en tu caso, pues, que estás del otro lado justo, este, les da pena, o sea, por ejemplo, en tu caso te daría nervios conocer, porque una cosa es, ok, ah, mira, mi amigo te presento, o sea, que tu mejor amigo te presente, o sea, eso es diferente porque ya, ¿no? Pero que de plano conozcas a alguien nuevo, a ti, que tú te acerques, siento que eso está heavy para los hombres, o sea, las mujeres como que en ese aspecto siento que estamos más tranqui, porque estamos esperando a que te acerquen, pero tú acercarte que te bateen tampoco ha de ser tan cool, ¿no? Entonces, ¿cuál sería como tu técnica o si te quedas a nervios y te ha pasado, o han sido solamente personas que conoces? Sí, pues, de que hay nervios, hay nervios, porque como le dices, siempre existe esa posibilidad de que te bateen. Yo juego a la segura, siempre hago eso primero, el juego de miradas, si veo que, pues, igual nada más me voltea, este, se voltea, y como que muy equis sigue en su plan, pues, obviamente, pues, no voy a ir, pero si veo que existe ese juego de miradas y todo, pues, me acerco. Algo de lo que me ha funcionado es como decirle algo de cómo viene vestida, que se ve bien, este, no sé, igual con el ambiente en el que haya, sigo haciendo preguntas, sigo haciendo temas de conversación, que voy detectando si sí quiere que siga ahí o que me vaya. Siento que también he tenido buena suerte, o más bien sé sabido con quiénes se puedo tener una oportunidad. O sea, a las mujeres, porque hay tipos que no saben ver, y por más que tú les enseñales de vete, o sea, están ahí, 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 y siento que ahora en estos casos, de ahora que ya es como más moderna la cosa, siento que ahora sí te puedes decir, oye, ¿sabes qué? No, gracias, bye, ¿no? Y antes, a lo mejor por pena, era como, o te inventabas un contexto de, ay, voy al baño, no sé, o con la amiga, no me sueltes hasta que, porque si te sueltas es que sí me interesa, si no, no te vayas. Pero ahora creo que ya es más fácil decir, este, no, gracias, ¿no? No sé si son piropas o no sé cómo llamarlo. No. Que son nefastos, que es como, ay, el cielo, o sea, el malaje que se cayó, o sea, como que, es que ni me lo sé, pero así como que esos tipos de, que llegan, creen ser como inteligentes, ¿no? Y acercándote así, así como, ¿cómo va ese? Así como que, ay, del cielo se están cayendo angelitos. Sí, no te cae, no te dolió la caída. Ay, no, qué horror, o sea, es como, bueno, al menos para mí es como, ay, no, bye, ya no, o sea, no. ¿Nunca te tocó que te llegaran a ligar igual en el antro comprándote una rosa? No. No, manches, a mí se me hace súper... O sea, sí, hay cosas que no están tan padrecitos, que algo más genuino. Este, ya hablaste con la persona y así, y esta pregunta siempre se la había hecho a mis amigos, porque siempre he estado rodeada de amigos, y, o sea, ¿cómo identificas cuando es para alguien que quieres conocerla un poco más, o sea, como para algo más serio, por así decirlo? Y, ¿cómo determinas que solamente es una chica o chico, pues, para pasarla bien? Porque, obviamente, no quiero que es como, hay solo las mujeres, este... Sí, pueden elegir, ¿no? Los catalogan de esa manera, sino también como mujeres, también podemos decir en cuanto a ciertas actitudes, ay, este chavo sí se ve como que para algo lindo y así, y este chavo se ve que es un desmadre, y nada más es un mujeriego y se ve y así, y nada más es como para pasarla bien, y ya, pero sé que para algo, pues, más serio, no va a funcionar. O sea, por ejemplo, ¿tú qué actitudes o qué cosas ves para justo como definir esa parte? Yo, para empezar, yo no tomo esa como decisión en la primera salida o en la primera vez que la conozco. Para mí necesito salir varias veces porque, pues, ya me ha tocado muchas veces en las que, en la primera o segunda salida, son una persona, pero ya en otro ámbito como la fiesta o cosas así, son otra persona muy diferente, y por eso me gusta salir en, pues sí, en varias ocasiones y en varios ámbitos, no solamente en fiestas o no solamente en, este, salidas como ir a cenar o cosas por el estilo. Pero en actitudes, siento eso, lo que te comentaba, que fuera alguien culta, alguien responsable, alguien que sepa qué es lo que quiere, qué es lo que busca futuro, y sobre todo también eso, o sea, que sepan qué es lo que quieren desde un inicio. No me gusta o no me gustaría que yo esté tomando esa decisión de, no, ella sí serve para algo serio, algo bonito, y que a la mera hora me diga, no, es que tú nada más, pues, me gustas, pero nada más para un rato, o sea, eso me gusta también que lo tengan como en claro desde un inicio. Entonces, o sea, no te dejas guiar por la primera impresión, o sea, acá te das la oportunidad de conocer a una chava, no sé, en dos, tres citas, y a partir de ahí ya puedes como tú definir, ¿no? O sea, esa parte de acuerdo a la que acabas de decir, ¿no? Sí. Y luego, ¿es mejor ir despacio o rápido? ¿O depende de qué? De espacio, aunque desgraciadamente yo no cumplo con eso, porque sí, hay un defecto que yo tengo es que cuando a mí me gusta alguien, me entrego todo, o sea, soy... Como gordo en tu abogado. Sí, desgraciadamente sí. Yo doy todo, o sea, en serio, todo mi tiempo, toda mi atención, que pues en cierto modo está mal, y porque también hay gente que se aprovecha de eso, o sea, ve que ya te clavaste y dice, no, a este ya lo voy a tener aquí, todo, exacto, bien movido. Eso para evitar ese tipo de control sobre ti, pues es ir lento. Sí, yo también siento que es mejor lento, porque justo, o sea, conoces a la persona y ya después ves cómo van las cosas, ¿no? Sí. Pero creo que ir muy rápido, o sea, y hablo en todos los sentidos, o sea, presentarte a la familia, a los amigos, este, pues tener relaciones sexuales, o sea, como que todo muy rápido, siento que se le, o sea, como que se va quitando esa emoción. Sí. O sea, si ya pasa todo así tan rápido, pues ya es como que ya conocí todo y es como que, y ahora qué, ¿no? O sea. Si se muere como esa chispa. Exacto. Y entonces, sí, es mejor ir lento, pero obviamente cada quien puede hacer lo que quiera, pero sí creo que si el objetivo es tener una relación seria, siento que sí es como más lento. Sí, la opción más viable. O sea, si solamente quieres pasarla bien y todo eso, pues también, o sea, se vale, tampoco es como que juzgar esa parte, ¿no? O sea, porque ahorita creo que hay muchos tipos de relaciones y creo que todas son válidas, lo importante es que la que tú escojas, pues te haga feliz, ¿no? Y que escojas realmente a la persona que vaya con la misma idea que tú tienes, ¿no? O sea, no puedes estar con alguien que quiere tener una relación abierta y tú aquí, como dices, como gorra en tobogán, súper romántica, así, y la otra persona pensando en otra cosa. Entonces, eso no, y eso obviamente, pues es porque justo no se dio como el tiempo de, el tiempo, perdón, de dialogar, ¿no? Esas cosas. Y algo que siento que, bueno, yo a mi edad, creo, tenía como siempre esta duda, o sea, las mujeres es, vemos al chico y así nos gusta y ya nos formamos toda una historia como romántica y así. Y entonces pasa el tiempo y obviamente, tal vez, en las primeras citas, pues hay estos besos, ¿no? O acá como el fajito y así. Pero justo como niñas decimos, siempre nos estamos preguntando, ¿pero qué somos? O no queremos que jueguen con nosotras, ¿no? Entonces, ¿cuántas citas o cuánto tiempo debería de pasar para que, una, todavía siguen pidiendo, ¿quieres ser mi novia? Y dos, para llegar a esa pregunta, ¿cuánto tiempo crees que sería lo adecuado pues como para formalizar? Yo siento, o a mí lo que me ha como funcionado es como unos dos, de dos a tres meses mínimo. Precisamente porque en ese tiempo, este, se pueden presentar muchas cosas, o sea, si ya después de esos tres meses ves que la otra persona no tiene la intención de presentarse a sus amigos, a su familia, o a su círculo social cercano, pues sí es como de, te das cuenta, ¿no? Si en verdad quiere algo, ¿no? Ya me ha tocado de que amigas o a mis amigos les ha tocado que ellas son las que preguntan. O sea, siento que con ese tiempo es bastante bueno para aprender y para saber qué es lo que buscas en esa persona, si nada más es para algo rápido o para algo serio. Ok, entonces, este, ustedes dejen en los comentarios cuál es el tiempo que ustedes creen que es bueno, sin verse intensos, ni apreciar las cosas, y de haber conocido un poco más a la persona para formalizar, ¿no? Este, la relación, o al menos etiquetar. Muchas veces decimos, es que no hay que etiquetar, este, las relaciones, solo estamos juntos y ya eso es lo que importa. Pero yo creo que sí es súper importante etiquetar y saber dónde estás parado y en qué tipo de relación, porque a partir de ahí, pues hacen los acuerdos. Entonces, yo sé que puedo reclamar y que no, ¿no? O sea, que puedo pedir y que no. Entonces, por eso es tan importante sí etiquetar la relación. Y yo creo que es más de mujeres definir el qué somos, ¿no? O sea, porque sí es como, pues tiene que ver con esa parte emocional y, o sea, como que sí somos muy diferentes hombres y mujeres. Sí. O sea, totalmente. Y sí es muy importante, o sea, yo les aconsejaría eso. Y que no crean que por hacer la pregunta son intensas o me va a ver mal o, o sea, no. O sea, si tú lo necesitas, o sea, tienes que hacerlo, porque sí es necesario, justo por lo que acabo de decir. Por eso es un cliché de que la comunicación no es todo. O sea, si en una relación desde un inicio, o sea, y no me refiero a relación ya de novios, o sea, desde antes de eso, desde que se están conociendo, si no hay comunicación, no va a ir a ningún lado la relación. Y eso lo entendí yo perfectamente en una relación que tuve, porque nunca dialogué o nunca di a conocer cuáles fueron mis inquietudes o cosas que no me agradaban. Y de ahí, poco, ahora sí que como una bola de nieve, poco a poco se fue haciendo más grande hasta que hubo un punto en el que explotó y pues no, o sea, la verdad, pues lo que menos queremos en una relación es estar discutiendo, estar peleando, ¿sabes? O sea, todo, siempre he dicho que dialogando se soluciona todo. Sí, también creo que desde las primeras citas sí es importante decir al otro qué estás buscando, ¿no? O sea, solamente sexo o solamente salir, ¿no? Tener con quién divertirte, hacer planes y así, pero sin ningún compromiso, tener una relación estable. O sea, siento que ya hay que dejar a un lado esta parte de es que va a haber intenso, es que como yo lo voy a preguntar. O sea, es algo que puede justo salvarte en un futuro. O sea, estar en una relación insatisfactoria, horrible, justo por no abordar estos temas desde un inicio. O sea, creo que a nadie nos afecta decir, pues yo quiero esto, tú quieres esto, entonces ya sabes si le entras o no. Pero al menos ya te dieron la oportunidad de decidir. Y no como muchas veces pasa, digo, no sé, a los hombres, o por ejemplo a las mujeres que te plantean como, no, sí, yo sí quiero estar contigo y así, uno justo se va enamorando y ya después, mientras que el otro nada más está jugando, nada más se está trayendo de aquí para allá sin comprometerse y tú ya ahí, ¿no? Echando todas las canicas y el otro así como, ¿no? Entonces creo que eso no se vale. O sea, ya engañar a alguien en ese sentido, haciéndole creer que quieres lo mismo cuando no es real, o sea, creo que ya no se vale. O sea, ya es mejor la honestidad y darle la oportunidad a la chava a decir si quiero o no. Y otro tema que casi no se toca o que es difícil en todos los ámbitos es la parte del dinero. ¿Tú qué opinas? En las primeras citas, en la primera cita, ¿quién tiene que pagar? ¿El hombre o la mujer? ¿O cuál es su opinión al respecto? En las primeras citas. En las primeras siento que eso también depende mucho de las intenciones o lo que el otro busque, bueno, lo que los dos busquen. Siento que, y aparte, ¿quién es el que está invitando? Siento que si yo soy el que está invitando, pues yo soy el que tiene que pagar porque yo soy el que está proponiendo eso. Si la otra persona me invita y yo por X o Y razón no tengo, pues se lo hago saber y si ella dice, ok, no te preocupes, yo soy la que pone, o sea, ok, o sea, estoy como que muy de acuerdo en ese sentido que también, pues las mujeres son las que pueden pagar, no los hombres son los que siempre van a estar pagando. O en un hombre siento que es muy común decir, vamos a una plaza y te compro algo, ¿sabes? Ya sea algo de comer, ropa, X o Y. Pero que una mujer te diga, oye, vamos a una plaza y te compra algo, te saca súper de onda. A mí la primera vez que una chica me pagó, o bueno, pagó la cuenta de la comida, fue como de, ok, me dio, fue un shock en el que no sabía si estaba bien, si estaba mal, qué tenía que hacer, pero pues al final digo, pues no es algo que se va a hacer siempre, ¿sabes? De ella o yo soy el que va a pagar siempre. Siempre va a haber, tiene que ser recíproco, o sea, así como yo doy, yo puedo recibir. Ok, o sea, por ejemplo, yo creo que, o sea, al principio tal vez cuando yo era chica, sí dejaba que pagaran porque yo no trabajaba, ¿no? Y como que siento que era como parte de, o sea, yo lo veía así, como que, ay, los hombres tienen que pagar, ¿no? Y entonces, y si yo no tenía, este, yo no trabajaba, pues ya, o sea, pagaban y así. Pero ya conforme pasa el tiempo, y cuando justo conocí a Alberto, sí fue así como al principio él pagaba, pero justo, o sea, yo tenía como la intención de, este, te doy la mitad, o hago eso, o el otro, y él me decía, no, no, así está bien. Entonces, una, para una mujer es una señal, sí, o sea, como que es un lindo detalle, ¿no? O sea, como que te digan, no, no te preocupes y así, o sea, es como, ah, ok, está bien. Y eso te da la señal de que tiene una estabilidad económica, que muchos dicen, no, es que no te fijes en el dinero, interesa, pero claro que es importante y vale la pena mencionarlo, porque justo, o sea, dices, ok, el dinero no es importante y entonces no te va a importar estar en la casa todo el tiempo, ¿no? O sea, me refiero todos los novios. O sea, obviamente te va a llegar un momento en que, ay, quiero ir al cine, o vamos a comer, o cualquier cosa, obviamente el chavo va a, o sea, tiene que tener recursos para hacerlo. Como tú dices, a lo mejor no pagará el 100%, pero que de plano te diga, pues es que no podemos, o sea, creo que ahí, obviamente se va a deteriorar la relación, porque a lo mejor tus amigos te invitan, y es como, no, por ahí no puedo, porque mi novio no puede, y así me explico, o sea, creo que eso también es válido, o sea, que te apapachen, ¿no? Esa parte, o al menos yo creo que en las primeras veces, aunque tú tengas la intención de pagar también, pero que el chavo te diga, ay, no, si está bien, no te preocupes, creo que está padre. Ya cuando formalizas más, o sea, yo sí le decía a Alberto, no, pues esta vez yo te quiero invitar, porque también se siente padre como mujer decir, no, ahora yo te invito, o como mencionabas, ¿no? A lo mejor en su momento no tienes como la posibilidad de gastar tanto en una comida, en un restaurante, pero si ambos quieren ir, ah, pues entonces, ahora sí, 50 y 50, pero ya para poder ir a ese lugar, y no solamente es, ah, pues sí, no estoy diciendo, papá, bueno, entonces no vamos, o sea, no. ¿Cuáles serían como los aspectos que tú crees que son importantes para que una relación dure? La comunicación, o sea, en serio, que no me voy a cansar de decirlo, que la comunicación es lo más importante. Eso, que las cosas sean recíprocas, así como tú das, que también recibas, porque no está mal que tú exijas, o sea, si tú estás dando y ves que no recibes nada a cambio, pues no es justo, ¿sabes? Tanto a una mujer como a un hombre. También, este, que sus valores vayan de acuerdo a los tuyos, o sea, algo que a mí igual me pasó en una relación fue que sus ideas no eran similares a las mías, y yo en ese entonces las acepté. Porque era pequeño e inocente. Y sigo siendo pequeño, aunque no sé. Bueno, pero ya aprendiste un poco. A la mala, pero aprendí, por eso les estamos diciendo todo esto, para que no pasen por lo que uno pasa. Pero sí, acepté muchas cosas que, de las cuales yo no era partícipe. Tenemos que tener en claro que no vamos a cambiar a nadie, o sea, nunca vamos a poder cambiar a nadie. Pero lo que podemos hacer es comunicarlo e intentar que la otra persona modifique un poco eso, que lo controle. O sea, algo que a mí me faltó fue eso, haber expresado eso que sentía para ver y haberme dado cuenta desde antes si esa persona estaba dispuesta a, pues sí, a controlar ese tipo de actitudes o esas, pues sí, esas actitudes que hacía, que a mí me hacían daño. Y ya también ahí te das cuenta en, si lo cambia, es porque sí le interesa, es porque sí quiere algo. Pero si ves que no lo hace, que sigue haciendo lo mismo, pues sí es un mega indicador de que, pues algo bueno no va a salir. No va a salir. Entonces, o sea, mencionaste comunicación, reciprocidad, los valores. Ajá. Entonces yo justo creo que esas cosas son súper importantes y creo que podría yo añadir esta parte de la empatía, o sea, ponerte como en lugar del otro y no encerrarte en tu mundo. Porque suele pasar que dices, ay, pues sí, para mí no es importante, o sea, entonces para ti tampoco, pues no, o sea, para ella sí lo es, ¿no? O lo que es insignificante para ti, pues para la otra persona sí es muy importante. Entonces, la empatía creo que sería eso, el respeto. O sea, creo que en una pareja, por más que te lleves increíble, bueno, en mi caso, ¿no? O sea, hay personas que se llevan, o sea, hablan con groserías y se llevan increíble, ¿no? Y así también. Pero en mi caso, o sea, hablarte con groserías no está padre, estar como mandando, aparentando que tienes el control de la otra persona, o sea, luciéndote así, o sea, como siento que eso no está padre. Siento que ahorita ya se te ves mal haciendo eso. Sí, al contrario, Jaime se verte bien y te ves mal. Entonces, empatía, respeto y esta parte de la libertad, o sea, que cada quien pueda hacer sus actividades, o sea, sí somos una pareja y todo, pero más allá de pareja también eres un individuo que tiene sus cosas que hacer, sus actividades, y creo que por salud mental es bueno como que darle la libertad a esa persona de poder hacer lo que quiera, obviamente, respetando los acuerdos, ¿no? De la relación y que no afecte, pero fuera de eso, pues te puede tener como que es un mundo aparte de lo que es el mundo de la relación. Y aquí es un punto importante, ¿es bueno o no hablar de tu pareja con tu familia? Con tus papás y hermanos. O sea, obviamente no lo bueno, ¿verdad? Sí. Sino como la parte mala, ¿tú consideras que es bueno o malo? Siento que la familia, pues es lo primero. Siento que es el vínculo, no siento, es el vínculo donde te desarrollas con, o sea, yo no tengo ninguna confianza como la tengo con mis hermanos, o sea, y precisamente por esa confianza que tenemos, sé que les puedo contar lo que me esté ocurriendo, sea bueno o malo, porque sé que sea lo que sea, me van a apoyar, me van a dar su punto de vista, siempre respetando. Por ejemplo, hay justo una pausa, o sea, en el sentido de, o sea, creo que nos ha pasado, no vamos a decir aquí, ¿verdad? Las cosas, pero hemos estado en esa situación en la que, por ejemplo, tus hermanos o el mío, o igual no te lo dicen y te das cuenta de cómo su pareja los trata o te enteras como de algunos comportamientos al otro, y entonces quieras o no, digo, eso lo he aprendido. O sea, sí es como que, uy, como que no está tan padre contar las cosas que le pasan en tu pareja, por ejemplo, malo, porque como tu familia te ama, te crean esos sentimientos de cuando lo ves, dices, uy, ¿por qué le estás a mi hermano? O, ¿no? O sea, como ahorita, porque estamos hablando de los hermanos, así como, uy, ¿por qué le haces esto? ¿no? Y entonces ya tienes otra actitud con esa pareja, ¿no? Y cuando no debería, que es lo que he aprendido, cuando no debería de ser así, porque tu hermano o hermana, pues está decidiendo estar con esa persona, a pesar de que esa persona sea así, puedes tú no estar o no de acuerdo con su comportamiento, pero quien lo está aceptando es la persona que está con él, entonces, ¿por qué uno tendría que tratarla feamente a esa otra persona, si la que está ahí es como, ah, sí, a pesar de todo aquí lo amo, uno no tendría por qué tener actitudes feas con esa persona, ¿no? A eso a lo que me iba, o sea, ¿qué tan bueno o no es? Por ejemplo, tú que le cuentas a tu mamá, ay, es que tal persona me hizo esto, y tu mamá obviamente va a saltar por ti y va a decir, ay, pero ¿por qué le hizo este mi hijo, no? Y por otro lado, creo que la otra cara de la moneda sería, ok, como tú decías, tener la confianza de abrir esos canales para que no te puedas expresar con tus hermanos, pero que ellos sabiendo que le estás contando eso, pero no para que ni hagan nada, ¿no? Ni sean groseros con esa persona, simplemente es para tú desahogarte, pero que no generen ellos ese rencor hacia esa otra persona, y que cuando la vean, la traten igual que siempre. Siento que ahí lo que influye mucho es qué te está contando, o sea, no es lo mismo que te diga a cada rato, no, es que me, por ejemplo, me dijo una grosería, o cosas entre comillas diminutas, a que te diga, me fui infiel o me está pegando, ¿sabes? O sea, siento que son, eso es como el punto de partida en si le digo o no. Que como dices, claro, o sea, si esa persona sigue ahí, es porque quiere pasar por lo mismo, está a gusto por lo que está pasando, pero algo que debemos de aprender, porque siento que yo lo he hecho, y me ha ayudado es que, a pesar de que es muy difícil, es aprender a ser neutro, o sea. No tomar partido. Exacto. Porque uno de los dos, ¿no? O sea, porque obviamente, a lo mejor tú cuentas tu versión de acuerdo a lo que tú crees, pero si yo le pregunto a tu pareja, va a tener otra versión totalmente distinta, ¿no? O sea, creo que es muy rara la gente que es honesta y dice, pues yo la cagué en esto también, o sea, no solamente te hablo de esto, de esta chava, y ahí yo quedo como la santa y todo, ¿no? O sea, no, o sea, obviamente todos la regamos y también hay que decirlo, porque justo entonces es como, ah, entonces la madre de la historia es tu novia, ¿no? Y entonces la pregunta sería, ¿y por qué sigues ahí, no? Si ni la soportas. Sí. Pero justo, uno nunca va a saber lo que realmente pasa en una relación, nada más que los que están involucrados, ¿no? Entonces, en cuanto a este tema, yo creo que está padre decir tengo a estas personas de confianza, con quien puedo yo abrirme y desahogarme, porque obviamente es necesario, y también porque pues te pueden dar su punto de vista, ¿no? Ante una situación, fíjate que yo actúo así, pasó esta situación, yo actúo de esta manera, ella, ¿cuál es tu opinión, no? O sea, y ya de ahí, no hacer lo que ellos sigan, pero sí, o sea, que te abran un poco más la mente, ajá, la perspectiva de decir, ah, bueno, sí. Y sí, o sea, darles a entender a las personas o no, más bien decirles directamente, yo les voy a contar esto, pero no me gustaría que cambiaran su actitud con esta persona. Entonces, también hay que cuidar lo que decimos, ¿no? Por ejemplo, muchas veces se habla de que en una relación siempre hay uno que tiene la batuta en ella, o sea, quienes, no, no la parte mandona, sino simplemente es, si esa persona no tiene la batuta en la relación, se va, ¿no? Porque hay, y la mayoría de las veces, bueno, no, porque sí conocido casos que son los hombres, este, tanto hombres como mujeres, pues llevan como, o sea, son los que dicen, los que hacen los planes, quienes tienen iniciativa, que vamos aquí, vamos allá, que ya te traje esto, o sea, como que llevan como, o no, mira, nos conviene mejor ir ahí, o sea, como que hay alguien que lidera, o sea, la relación, a eso voy. Y yo muchas veces me la creí, o sea, yo dije, sí es cierto, ¿no? O sea, por ejemplo, yo en mi relación sí siento que en algunos aspectos yo tengo que ponerme, porque si no, se nos va el barco, ¿no? Se nos hunde. Pero justo, ya analizando las cosas, o sea, creo que siempre deben estar a la par, o sea, así como yo en algunos aspectos puedo tomar la decisión y decir, esto se hace porque se tiene que hacer, mi pareja tiene otros aspectos en los que a lo mejor yo no, no soy tan buena, o no conozco el tema, o lo que sea, y mi pareja, pues es el que toma la decisión, o lo sabe hacer y yo no, es el que tiene que tomar la decisión. Pero sí creo que debe de hacer, de haber, o sea, ya quitarnos esta parte de que alguien tiene que guiar la relación, sino los dos tienen que ir como a la misma par, los dos tienen que tener interés en la relación, los dos tienen que trabajar en la relación, porque a veces como mujeres luego nos quejamos de que, ay no, de seguro has escuchado ya señoras que dicen, ay no, mi esposo parece otro hijo, ¿no? O sea, un hijo más que le tengo que estar diciendo, y ponte tu suerte y hace esto. Y yo creo que eso es de flojera, porque obviamente yo justo digo, a ver, yo quiero tener a un hombre o a un niño a mi lado, ¿no? Y eso también depende de las actitudes que yo tenga. Si lo trato como un niño, pues va a ser un niño, ¿no? Si yo le resuelvo todo, pero si yo quiero que sea un hombre, pues él se tiene que hacer responsable de sus cosas, se tiene que acordar, tiene que hacerlo, ¿no? Él mismo, por sí mismo. Entonces yo creo que si queremos tener una relación donde vayamos igual, pues sí que cada quien tenga sus responsabilidades y que los dos guíen la relación. Sí, y siento que de eso se trata una relación, de que los dos pongan de su parte y que la relación crezca es de parte de los dos, aspecto más fuerte que el otro, ¿sabes? O sea, uno puede ser mejor haciendo esto, pero el otro también es mejor y de eso se trata, de que los dos se complementen. No se trata como de estar compitiendo todo el tiempo, porque se da mucho en la parte como machista, de, sí, yo llevo los pantalones en la relación y no sé qué, o sea, no, o sea, eso ya no funciona. O sea, lo funcional es que ambos sean como justo ese equipo y los dos remen hacia el mismo lado. Y hay que ser más breves porque ya nos llevamos muchísimo tiempo, solo nos quedan tres preguntas. La primera sería, ¿crees que un clavo saca otro clavo? No, 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 pero, o sea, en resumidas cuentas no. Si todos tenemos que, tenemos un duelo, o sea, algunos es más tiempo, algunos es menos. Para que uno pueda superar una relación es tiempo, es esfuerzo, es dedicación, es sufrimiento también, pero lo único que vas a lograr intentando hacer eso, de sacar un clavo con otro, es prolongar. O sea, puede que lo olvides por un tiempo, pero verás que dentro de otro rato va a regresar. Y, o sea, no sé si te ha pasado, pero, por ejemplo, en mi caso, yo sí he sido como el clavo y también he sido como la que... Has intentado sacar ese clavo con otro, ¿no? Y entonces, de ambas, o sea, yo que estaba en ambos lados, pues obviamente no funciona. Una, porque sales lastimada cuando te están usando para sacar a otra persona, pues sales lastimada porque la persona no está ahí al cien por ciento, ¿no? Y dos, estar del otro lado, a mí me pasó que termina siempre comparando a la otra persona con el ex, ¿no? Y es como un cuento de nunca acaba porque tú esto lo que hace, no, pero es que hubiera hecho esto, no, pero o sea, y justo lastimas a la otra persona que a lo mejor él sí está intentando hacer las cosas bien y tú acá pensando y lo estás comparando con el ex. Entonces creo que eso es falso y como dices, no hay como vivir el duelo y con el tiempo y trabajar en ti. Así que es justo, la siguiente pregunta, que será la última, es ¿cómo manejar la ruptura? O sea, ¿qué hacer cuando terminas una relación? Algo que a mí me ayudó fue haber mantenido mi mente ocupada, o sea, y lo que hice para hacer eso fue el gimnasio, o sea, en serio que a mí me ayudó muchísimo. O sea, como que te agarraste de algo. Sí, 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 totalmente, o sea, el no hacer nada, lo único que hace es que te dé tiempo a tu mente para estar divagando y en ese momento, ¿en qué divagas? Pues en esa relación que se acaba de romper y es un sufrimiento horrible, o sea, es un sentimiento que no te deja estar en paz, no te deja estar tranquilo, a cada rato te está carcomiendo por dentro el estar pensando, pero y si ahorita estuviera con ella o él, y si ahorita, y pues es, tú solito te vas haciendo ideas de cosas que no van a pasar, o sea, solito te vas planteando escenarios que en tu imaginación son en el único lugar donde van a pasar. Eso, o sea, mantener tu mente ocupada y el tiempo, o sea, en verdad que el tiempo te va a ayudar. Lo que a mí me ayudó fue agarrar ese dolor que sentía en esos momentos y decir, no, ahora me enfoco más en mí. Sí, yo creo que es importante cuando rompes con alguien, justo, o sea, como que vivir tu duelo, sí pensar, creo yo, como reflexionar en los errores que cometiste en la relación, o sea, porque muchas veces ni siquiera te tomas el tiempo como para reflexionar acerca de eso, y por eso sigues cometiendo los mismos patrones, porque pues no estás como pensando qué pasó en la relación, y luego cuando tienes como esos momentos en los que te rompes nuevamente, es importante como recordar por qué rompiste la relación, o sea, por qué ya no estás ahí, y creo que eso te reafirma que fue la decisión correcta, y poco a poco vas como asimilando la situación, como decías, ocupar tu tiempo, tu mente, porque por ahí está la frase de quien está ocupado no extraña a nadie, ¿no? Porque obviamente pues estás en ti, y eso está padre, o sea, enfocarte en ti, en lo que a lo mejor dejaste de hacer porque estabas en esa relación, amarte más, ¿no? O sea, que te demuestres lo fuerte que eres, que solamente es una ruptura, ¿no? Y que nuevamente te vas a enamorar, creo que todos cuando tenemos cualquier ruptura es como, no, ya no me voy a enamorar, ¿y qué pasa? Pasa tiempo y conoces a alguien, entonces tampoco hay que flagelarnos y quedarnos como en esa parte de, ya no voy a amar a alguien, yo no nací para amar, o sea, no, o sea, porque te has comprobado, o sea, todos están a tu alrededor, pues han roto en sus relaciones y se vuelven a enamorar, y así es la vida, porque el amor, pues no hay certeza en él, o sea, es como un volado, y pues aprovecha más bien, como dicen, lo que tenga que durar, tú aprovechalo, disfrútalo, no te quedes con las ganas de hacer cosas, o sea, si el otro no es así, tú hazlo, o sea, porque es tu forma de ser, y así, o sea, como que no te quedes con esas ganas, porque creo que es peor, ¿no? O sea, cuando te sales de la relación, es que si hubiera hecho esto, si lo hubiera hecho, o sea, si lo hubiera escuchado, y hubiera hecho las modificaciones, seguiríamos aquí, pues sí, brother, pero ya no lo hiciste, ya no lo hiciste. Y aparte, siento que las cosas pasan por algo, si tú lo hiciste o no lo hiciste, fue por algo, o sea, tal vez en ese momento no te nació o hubo una u otra cosa por la que dijiste, mejor no lo hago, y entonces eso quiere decir que pues algo ya no andaba bien. Siempre como después de que termines con alguien, soy de la idea de que tu próxima pareja tiene que ser mejor, o sea, siempre tus parejas tienen que ser mejor de la pareja que tuviste, porque eso habla de tu crecimiento, o sea, de tu propio trabajo que has hecho y que vas mejorando, pero si es lo contrario, ve a terapia, porque eso no está funcionando, o si estás repitiendo lo mismo y te pasa lo mismo, es algo que estás haciendo mal, y entonces está padre también ir a terapia para identificar esas cosas y que ya no te vuelva a seguir pasando. Pero igual no te precipites a tener una pareja, o sea, no, o sea, tú tómate tu tiempo y tú mismo sabrás cuando estás lista para salir al ruedo. Pues ya, creo que fue muy largo este video, pero creo que estuvo padre poder hablar como de estos temas. Y pues algo final que quieras decirle a los que nos están viendo. Pues al final las parejas, las relaciones siempre van a ser para crecerse. He aprendido en las relaciones que he tenido. A mi corta edad. Es que si tú ya no sientes lo mismo que sentías en un inicio, ve por qué es. Eso siento yo que es detrás del amor, de aceptar a esa persona a pesar de esos cambios que tenga. O sea, claro, que si son cambios negativos, obviamente no te vas a quedar ahí, ¿verdad? Y pues eso, si hay un momento en el que tú ya no te sientes a gusto o esa persona ya no se siente a gusto, es válido decirlo. El amor propio es más grande. Siempre hay que tener el amor propio es lo primero. O sea, primero hay que amarnos a nosotros y después podremos amar a otras personas. Porque si no, vamos a... La demás gente va a hacer con nosotros lo que quiera y pues no. De eso no se trata. Exacto. Entonces, lo que yo les podría justo decir es justo amarte a ti mismo, primisma, primero. Eso es lo más importante. Saber qué es lo que quieres para que te enfoques justo en ello. Porque creo que el mayor problema es ese que eliges a la persona. O sea, que no tienes como una lista de, ah, esta es mi mujer ideal, mi hombre ideal. Y en base a eso, obviamente nadie va a cumplir nuestras expectativas al 100, pero sí tener la mayoría de los rasgos que yo estoy buscando. Y es que eso te ayuda muchísimo. O sea, porque si no, cualquier persona que pase, ah, sí, ven. Porque tú ni... O sea, pero porque tú ni sabes qué es lo que realmente estás buscando. En cambio, cuando ya tienes como esta parte, dices, ah, bueno, no, este tiene esto que no me gusta, entonces no, next. Y ya no pierdes tiempo. Entonces, el saber lo que quieres ayuda muchísimo. Comunicar siempre al principio qué es el tipo de relación que quieres tener. Qué es lo que esperas. Qué es lo que esperas. Que te des tiempo de conocer a la persona, porque eso ayuda muchísimo a que después ya funcione mejor. Porque obviamente todos ponemos nuestra cara bonita y todo es súper... Soy la mujer perfecta, el amor perfecto. Y después, sorpresa. O sea, casi la dos, porque obviamente todos tenemos. Pero si no te das tiempo a llegar a eso, pues te vas a llevar como una gran sorpresa. Y pues nada, que sea lo que sea, que disfruten el amor, que lo vivan, que lo experimenten. Creo que eso es como el mayor aprendizaje. Entre más experiencias, muchísimo mejor. Que sean libres de amar a quien ustedes quieran. No importa el sexo, el género. No importa. O sea, ustedes disfruten de eso. Se trata el amor. Y pues nada, espero que les haya gustado este video. Que me dejen ahí abajo sus comentarios, sus opiniones acerca de todos estos temas. Y pues nada, nos vemos en otra ocasión. Bye.